Hola, mi nombre es William Azad. Y yo soy Patricia Quintero Azad. Hoy hemos creado, mi esposo y yo, un programa para principiantes de yoga. Vamos a estar enseñando a dos niveles distintos. Si se siente un poco más fuerte y flexible, siga las instrucciones de William. Si se siente menos flexible hoy, o si también está en estado de embarazo como yo, entonces sígame a mí. Es importante antes de empezar saber si necesita algunas cosas para ayudarle en su práctica. Hoy tengo un bloque de yoga, una cobija o manta para alargar la columna y también un cinturón de yoga. Empecemos. Tráigase primero una posición en su espalda. Acuérdese, si está de embarazo, manténgase con piernas cruzadas. También si tiene dolor en la columna, doble las rodillas para quitar la presión de la espalda baja. Cierre los ojos. Ahora preste atención a la respiración. En la práctica de yoga, es muy importante respirar profundamente y relajar los músculos del cuerpo. Empiece a respirar por la base de la garganta. Si su espalda le duele con piernas estiradas, doble las rodillas para quitar presión de la espalda baja. Ahora empiece por doblar las rodillas. Abrace sus rodillas hacia el pecho. Acuérdese de relajar los hombros, de relajar la garganta. También puede cerrar los ojos. Abra los brazos en una posición de T y lentamente deje caer las rodillas hacia el lado derecho. Estire mirando hacia el lado izquierdo. Respire profundamente. Inhale. Exhale. Traiga las piernas otra vez hacia el centro y déjelas caer hacia el lado izquierdo. Esta es una manera muy buena de empezar la práctica para empezar a librar la columna. Ahora de vuelta, abrace las rodillas. Flexione los pies. Y muy lentamente traigas una posición sentado. Cruzando las piernas, relajamos los hombros otra vez. Acuérdese de respirar profundamente. Ahora estire los brazos hacia arriba. Alargando los lados de las costillas laterales. Si siente que su columna se redondea en esta posición, siéntese en la cobija. Baje la mano izquierda hacia el piso. Inhale. Estire por las costillas laterales. Al exhalar, traiga su brazo sobre la cabeza y estire hacia la izquierda. Al inhalar, sube otra vez hacia el centro, estirando los dos brazos hacia arriba. Al exhalar, traiga la mano derecha hacia el piso. Relaje la nuca. Inhale. Sube otra vez los dos brazos. Exhala. Exhala. Baje las manos hacia las rodillas. Ahora nos doblamos hacia adelante. Muy lentamente caminen sus manos. Si se siente más fuerte, puede y más flexible, puede traer las manos hacia abajo y recostar la cabeza en el piso. Si está embarazada, mantenga las manos para que no traiga presión hacia el estómago. Ahora lentamente, sube otra vez a una posición de columna recta y traiga los brazos por detrás de las caderas. Al inhalar, abra el pecho, jalando los hombros hacia atrás. Si gusta, deje caer la cabeza para estirar la garganta y el pecho. Al exhalar, traiga otra vez las manos hacia las rodillas. Póngase de manos y rodillas ahora. Las manos van debajo de los hombros, las piernas van distancia cadera. Al inhalar, arquee la espalda, jalando el pecho hacia arriba y subiendo la cara. Al exhalar, arquee la espalda hacia arriba, bajando las caderas y mirando hacia el estómago. Inhale. Exhale. Si están en estado de embarazo, asegúrese de no arquear la espalda demasiado. Una vez más, inhale. Exhala. Exhala. Ahora, junte las rodillas. William empezará por estirar el brazo derecho hacia adelante. Yo voy a mantener los dos brazos en el piso. Si no está estirando el brazo derecho, mantenga las manos en el piso y estire nada más la pierna izquierda. Puede seguir mirando hacia abajo para mantener la nuca libre. Acuérdese de respirar. Al exhalar, baje la rodilla en la mano y cambie de lado. Estirando el brazo izquierdo, estirando la pierna derecha, alargando la columna y apoyando las manos fuertes en el piso. Al exhalar, traiga su rodilla otra vez hacia abajo. Separe las rodillas distancia de cadera y ahora venimos a la posición de perro. Traiga los dedos de los pies hacia abajo y lentamente suba las rodillas, suba las caderas y empuje los talones hacia el piso. No importa si sus talones no llegan hasta abajo, nada más concéntrese en alargar los brazos y relajar la nuca. Respire profundamente. Ahora junte los pies. Al inhalar, levante la pierna derecha. Al exhalar, traiga su pie por entre las manos. Si se da cuenta que su pie no entra bien, nada más llévelo hacia adelante. Traiga las manos a la rodilla derecha. Relaje los hombros. Relaje los músculos de la garganta. Acuérdese de relajar también la respiración. Si quieres seguir a William, suba los brazos y estire los lados del cuerpo. Puede entrelazar los dedos y empujar por la base de las manos. Asegúrese también que la rodilla que está abajo no le duela, si quiere ponga la cobija por debajo. Ahora traemos las manos hacia el piso y enderezamos la pierna derecha. Si no alcanza el piso y también se siente menos flexible acá, use su bloque para soportar el peso de su cuerpo. Flexione los dedos de los pies hacia la cara. Otra vez, si se siente más flexible, deje traer la cabeza y el pecho hacia la pierna. Ahora cambiamos de lado. Otra vez a posición de perro. Al inhalar, estire la pierna izquierda hacia atrás. Exhala, traiga el pie entre las manos. Deje caer la rodilla derecha y lentamente traiga las manos hacia la rodilla izquierda. Estire los brazos hacia arriba. Acuérdese de modificar este programa para que le beneficie a su cuerpo individual. Ponga las manos en el piso y enderece la pierna izquierda. Inhale. Exhala. Ahora otra vez a posición de perro. Ahora lentamente caminen las manos hacia los pies. Puedes doblar las rodillas si siente algún dolor en la espalda baja. Trayendo las manos hacia las caderas con una espalda recta al inhalar, traigas una posición recta. Ahora caminen hacia adelante. Juntando los pies, abran los dedos de los pies y traigan las manos hacia el corazón. Relaje otra vez los hombros. Alargue la columna. Inhala. Al inhalar, estire los brazos hacia arriba. Al exhalar, doble lentamente. Acuérdese que puede doblar las piernas. Si sus manos no alcanzan al piso, ponga las manos en las piernas bajas. Inhale. Estire la columna. Al exhalar, doble. Al inhalar, abra los brazos para venir otra vez a una posición recta. Estírese los lados. Al exhalar, baje los brazos. Traiga las manos otra vez hacia el corazón. Una vez más. Inhale. Exhala. Exhala. Inhale. Arquee la espalda. Abra el pecho. Exhala. Deje caer la cabeza. Al inhalar, deje que sus brazos lo suban. Y al exhalar, traiga las manos otra vez hacia el corazón. Continúa. Inhale. Suba los brazos. Exhala. Doble hacia las caderas. Mantenga la espalda recta. Inhale. Estire por el pecho. Exhala. Caminamos en una posición donde están los hombros sobre las muñecas y las piernas estiradas. Es importante mantener la espalda recta sin que se arquee demasiado. Use los músculos de los abdominales. Respire. Sienta que su columna está bien extendida. Ahora despacio a la posición de perro. Una vez más. Inhale. Traiga su cuerpo a una posición donde los hombros están encima de las muñecas y las piernas están extendidas. Ahora deje caer las rodillas muy lentamente sin arquear la espalda demasiado. Mantenga los codos a los lados y tráigase completamente hacia el piso. Súbase a los codos estirando las manos y jale el pecho hacia adelante. Estire bien las piernas. Ahora lentamente a posición de perro. Otra vez. Si se siente más fuerte, puede continuar con lo que está haciendo William en este próximo ejercicio. Si no, deje caer las rodillas y lo haremos otra vez. Al inhalar, traiga los hombros sobre las muñecas. Esta vez, deje que las piernas y las rodillas estén firmes. Lentamente, baje otra vez hacia el estómago. Mantenga los codos hacia los lados. Al recostarse en el estómago, ponga los pies en punta y al inhalar, suba el pecho, jalando los codos hacia atrás y relajando los músculos de los hombros. Al exhalar, traiga otra vez hacia abajo y empújese a la posición de perro. Lentamente, empiece a caminar las manos hacia los pies. Acuérdese que puede doblar las rodillas. Traiga sus manos hacia las caderas. Con una espalda recta, suba otra vez a una posición neutral. William va a juntar los pies. Yo voy a mantener los pies distancia a cadera. Al inhalar, doble las rodillas y deje caer las caderas. Estire de los lados, alargando las costillas laterales. Si esto le molesta la columna baja, por favor evite este ejercicio. Al exhalar, otra vez ven a una posición neutral. Inhale, doble las rodillas, deje caer las caderas. Estire por los brazos y mantenga la mirada calmada. Mantenga su respiración profunda. Al exhalar, nos enderezamos de vuelta. Última vez. Inhale, deje caer las caderas. Estirando los brazos hacia arriba. Esta vez mantengamos la posición una vez más. Inhale, estire los brazos. Al exhalar, venga otra vez a una posición recta. Ahora caminen otra vez hacia adelante, juntando los pies. Vamos a hacer una posición que ayuda mucho el balance. Traiga sus manos hacia las caderas. Doble la pierna izquierda y traiga la suela del pie hacia el muslo. Afirme el muslo derecho y ponga sus manos cerca al corazón. Si se siente un poco desequilibrado, traiga las manos a las caderas. Si quiere, también puede estirar los brazos hacia arriba, alargando los lados de las costillas. Al exhalar, baje los brazos y lentamente cambiemos de pie. Acuérdese de afirmar el muslo en la pierna que está parado. Esta es una posición que también fortalece los músculos de la columna. Al estirar los brazos, asegúrese de no empujar mucho por las costillas de adelante. Estire por la columna y tenga la cara relajada. Al exhalar, baje los brazos y relaje la pierna. Ahora abramos hacia el lado. Traiga los pies para que estén un poco más anchos que las caderas. Ponga los pies paralelos y estire los brazos. Mantengan los brazos rectos y de nivel del hombro. Ahora voltee el pie derecho hacia afuera y el pie izquierdo un poco hacia adentro. Esta posición es la posición del triángulo. Al inhalar, estire los brazos. Al exhalar, traiga su mano derecha hacia su tobillo izquierdo. Vamos a crear una línea recta de arriba a abajo. También mantengan los muslos firmes para sostener el balance del cuerpo. Relaje los hombros. Camiemos de lado. Pie derecho hacia adentro y izquierdo hacia afuera. Afirme los muslos y al exhalar, estire hacia el lado izquierdo. Estamos tratando de crear espacio entre las costillas y entre el pecho también. Haga de cuenta que uno de sus brazos se estira lejos del otro. Y también, si quiere, puede traer la mirada hacia arriba. Vamos a abrir las piernas un poco más anchas ahora. Voltee el pie derecho hacia afuera y el pie izquierdo un poco hacia adentro. Inhala. Estire los brazos. Exhala. Doble la rodilla. Relaje los hombros. Haga de cuenta que sus brazos se están estirando desde las clavículas hasta los dedos. Mantenga la pierna de atrás firme y, si puede, la columna recta. Al inhalar, enderece la pierna y cambiemos de lado. Pie izquierdo hacia afuera, pie derecho hacia adentro. Inhala. Estire los brazos. Al exhalar, doble la rodilla. Acuérdese de respirar profundamente. Su práctica se debe sentir bien para su cuerpo. Al inhalar, enderece la pierna y voltee los pies a una posición paralelos. Ahora, junte los pies un poco más. Traiga sus manos detrás de la espalda y entrelace los dedos. Si se sienten los hombros un poco apretados, puede usar el cinturón de yoga. Al inhalar, suba el pecho. Al exhalar, doblece. Inhale. Suba lentamente con la espalda recta. Exhala. Junte los pies. Ahora, vengamos otra vez hacia adelante. Traigan las manos a las caderas. Camine el pie izquierdo hacia atrás para crear una distancia amplia entre los pies. Lentamente empiece a doblar la rodilla derecha, otra vez creando un ángulo de 90 grados. Podemos mantener las manos en las caderas para mejorar el balance acá. Al inhalar, enderece la pierna. Al exhalar, doble la pierna otra vez. Respire profundamente. Inhale. Inhale. Exhala. Inhale. Esta vez vamos a mantener esta posición por unos ciclos más. Si gusta, puedes tirar los brazos hacia arriba como William. Si se siente un poco cansado, por favor descanse. Inhale. Enderece la pierna y lentamente traiga su pie izquierdo hacia el derecho. Camine el pie derecho hacia atrás. Distancia amplia. Inhale. Exhala. Doblando la pierna derecha. Inhale. Exhala. Una vez más. Inhale. Enderece la pierna. Al exhalar, doble la rodilla. Esta posición trae muchos beneficios para las caderas y también ayuda a alargar los músculos de las piernas. Ahora doble la rodilla un poco más. Y al inhalar, enderece la pierna trayendo el pie derecho hacia el pie izquierdo. Posición de montaña. Esta es una posición neutral, pero también muy importante. Pongan sus pies como raíces en el piso. Afirmen los muslos. Traigues extensión a la columna. Y relaje los hombros. Sienta que sus hombros están expandiéndose hacia los lados. Acuérdese de respirar. Ahora nos traemos hacia el piso. Estas posiciones las va a hacer William porque son para crear músculos en los abdominales. Empezamos con las manos bajo los muslos. Traiga las piernas para que estén a un nivel paralelo hacia el piso. Saque el pecho para que no esté redondeándose la columna y mantenga la nuca recta. Puedes estirar también las manos hacia adelante, manteniendo las rodillas dobladas. Y ahora, baje los pies otra vez. Lo haremos dos veces más. Estire las piernas, estire los brazos. Si su espalda no está cómoda acá, por favor evite este ejercicio. Abra el pecho. Respire profundamente. Y ahora lentamente ponga los pies en el piso. Y tráigase a una posición donde está completamente acostado en su espalda. Acuérdese, si está embarazada, no practique en la espalda. Con pies distancia a cadera, vamos a trabajar en la espalda y abriendo el pecho. Al inhalar, suba las caderas y estire los brazos hacia atrás. Trate de seguir el movimiento del cuerpo con el movimiento de la respiración. Inhale y exhale bajando los brazos. Inhale, estire los brazos hacia atrás. Exhale, baje los brazos. Última vez. Inhale, estirando los brazos hacia atrás, manteniendo los pies paralelos. Esta vez, mantenga la cadera levantada y traiga las manos bajo la espalda. Entrelace los dedos y firmemente apoye los brazos en el piso. Esta posición también se puede practicar con un bloque bajo la espalda baja. El bloque tiene varios niveles. Use el nivel que sirve mejor con su cuerpo. Relaje las caderas, abra el pecho y si quiere, puede también cerrar los ojos y pasar varios ciclos en esta posición. Al inhalar, lentamente suba la cadera, mueva el bloque y lentamente baje la espalda hacia el piso. Abrace sus piernas. Ahora vamos a girar el torso. Abriendo los brazos en una posición de T, lentamente traiga las piernas hacia un lado. Estira hacia el otro lado. Si quiere girarse y está en una posición sentada, puede hacerlo de esta forma, trayendo la mano izquierda hacia una rodilla, los dedos derecho hacia atrás, alargando la columna y lentamente girando el torso para mirar hacia un lado. Al exhalar, cambiemos de lado. Al exhalar, cambiemos de lado. Inhale, alargue la columna. Al exhalar, tomemos el otro lado. Gire su torso, manteniendo la cadera en una posición neutral. Respire profundamente. Al exhalar, venga otra vez a una posición neutral. Ahora haremos una posición que ayuda a aflojar las caderas. William la va a hacer en el piso, yo la practicaré en la silla. Si está en el piso, cruce el tobillo derecho sobre la rodilla izquierda. Entrelaza los dedos bajo el muslo izquierdo. Acuérdese de mantener los hombros relajados y la garganta abierta. Si va a hacer esta posición sentada en una silla, simplemente cruce el tobillo derecho sobre la rodilla izquierda. Flexione el pie igual como lo está haciendo William y lentamente doblese a su nivel. Respirando profundamente. Al inhalar, enderece la columna y cambiemos de lado. Acuérdese que cualquiera de estas posiciones las puede mantener por el tiempo que usted se sienta cómodo. Cruce el pie izquierdo sobre la rodilla derecha. Inhale, alargue la columna. Al exhalar, doblese lentamente. Cualquier posición de los brazos está bien. Si quiere recostar los codos, también lo puede hacer así. Si está en el piso, quizá le gustara cerrar los ojos y también relajar los pies. Al inhalar, traigas una posición recta y ponga los dos pies en el piso. Ahora vengamos otra vez a una posición sentados. Acuérdese que en esta posición, si su columna no está suficientemente recta, ponga su cobija bajo las caderas. Ahora traigan los pies juntos, las suelas de los pies. Abriendo los pies un poco para mantener la parte de afuera de los pies junta. Alargue la columna, relaja los hombros. Inhale. Al exhalar lentamente, empiece a estirar el pecho hacia adelante. Si sus codos tocan sus piernas, ayuda a las rodillas a venir hacia el piso. Esta posición también se puede practicar con las manos hacia afuera. Si se da cuenta que sus rodillas están demasiado subidas, eso quiere decir que debe estar sentado en una cobija. Inhale. Exhale. Vamos a empezar a calmar el cuerpo, preparando para el tiempo de descanso. Al inhalar, camine sus manos otra vez hacia arriba y cierre las rodillas. Ahora enderece las piernas. Yo haré la posición con las piernas distancia de cadera, William las traerá juntas. Ponga sus manos a sus lados. Empezamos por alargar la columna. Enderece su columna, relaje los hombros y si necesita, doble los codos un poco. Sienta que sus abdominales le dan bien soporte a su columna. Ahora estiremos los brazos hacia arriba. Si sus piernas no están flexibles lo suficiente, tome el cinturón de yoga y póngalo alrededor de sus pies. Inhale. Inhale. Exhale. Exhale. Relaje la cabeza. Relaje la cabeza y lo pasas. Relaje la nuca y también deje que los codos abran hacia los lados. Inhale. Exhala. Al inhalar, súbase de vuelta. Suelte su cinturón. Vamos a finalizar por traer los pies más altos que el corazón. Cuando los pies se elevan más altos que el corazón, uno puede traer circulación hacia las rodillas, hacia las caderas y hacia el corazón. Esta posición tiene una cantidad de beneficios. Traiga su silla a su lado. Recostando la columna en el piso, relaje los músculos y posiciona. Gracias. 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 Gracias.